Nos encontramos aquí en la Alameda de Miguel Grau frente a la Manzana L en la cual vamos a mostrar en qué condiciones se encuentra esta vereda que anteriormente habían hecho un trabajo unas empresas pero vamos a ver en qué condiciones se encuentra ahora ya es un cráter donde los ladrillos pues están sobrepuestos vamos a ver en esta oportunidad en las cámaras van a mostrar en qué condiciones se encuentra este hueco que ya se está hundiendo como ustedes pueden ver los ladrillos ya están superpuestos nada más no están ubicados y se ve que el cráter está creciendo cada día vamos a mostrarles a ustedes estas imágenes de cómo se encuentran estos ladrillitos que deben estar ubicados en sus puestos pero usted ve que este terreno está hundido se está hundiendo y ha hecho pues que los ladrillos también se salgan de sus lugares estos tienen que estar de esta manera puestos pero como usted ve están todos sueltos no han hecho un buen trabajo sobre todo es el hueco que se está profundizando cada día según manifiestan los pobladores de Miguel Grau y las personas pues que transitan por este sector de la Manzana L aquí en la Alameda de Miguel Grau desde aquí desde la Alameda de Miguel Grau les reportó para ustedes para informarles en qué situación se encuentra pues esta Alameda previniendo también que suceda algún accidente con adulto mayor o un niño que pueda transitar por este sector en las cámaras de Láser Mic TV Canal 3 les reportó para ustedes Daniel Raúl Abarca